Hablando del tema cambiario, ustedes saben que en esa famosa en esa famosa rogativa del Ministro de la Kunza durante el fin de semana, el domingo más precisamente, allí se decía de extender el horario de los bancos hasta las 17 horas. Para el caso estamos en contacto y para ver lo que pasa aquí principalmente en la ciudad de Rosario con Sergio Rivolta, que es Secretario junto de la Asociación Bancaria de Rosario y nos va a explicar más al respecto. ¿Cómo estás Sergio? Buenos días. Buenos días Antonio, ¿cómo te va? Bien, gracias por atendernos. No, por favor. Bueno, a ver, ¿cómo se explica esto? ¿Trabaja más tiempo? ¿Entra en otro horario? ¿Cómo es? No, en realidad, bien decía vos, la resolución que toma el Ministerio de Hacienda con respecto a la extensión horaria de los bancos, dicha resolución habla de optativo, o sea, deja a criterio de cada banco la posibilidad de extender los horarios a la atención al público. En el caso de la ciudad de Rosario, diríamos hasta las 17 horas. Ayer, bueno, ayer hubo bancos que adoptaron ese criterio, hubo muchos bancos que no lo adoptaron, que atendieron hasta las 3 de la tarde, así que, bueno, en estos días estamos viendo cómo se suceden los acontecimientos. Te comento que ayer a última hora, bueno, la Bancaria Nacional, encabezada por el compañero Palazzo, tuvo reuniones con dos de las cámaras empresarias bancarias, con la Bapra y AVE, que hoy se va a reunir con la DEVA y AVA, y bueno, ahí quedó claro que los bancos que decidan extender el horario dos horas más, se van a pagar las horas extras a los compañeros, y cada compañero va a atender cinco horas. O sea que, si el horario se extiende por siete horas, bueno, va a haber una rotación de los compañeros para que la atención al público de dichos compañeros no sea más de cinco horas. Pero, por lo que vimos ayer, la verdad que, hoy por hoy, si se mantiene la afluencia del público como fue ayer, la verdad que no se justifica para nada la extensión horaria para la atención, ¿no? Claro, ahora, ayer vi justamente una noticia de declaraciones del gremio de ustedes que hablaban de posibles hechos de violencia. Algo me preocupó, digo, porque si pasa esto, ¿ustedes, de alguna manera, esperan que pueden darse situaciones límite en el marco de esta crisis que vivimos en los bancos? Mira, nosotros, a ver, en los debates que tuvimos previamente a esta resolución que por ahí, en algún aspecto, se veía venir, hablábamos de esa situación que podría haber, si se agolpaba a la gente, si solicitaban sus ahorros, y no estaban en ese momento, bueno, el culpable, para algunos, fueran los trabajadores bancarios. Entonces, bueno, se planteó que si de haber algún caso puntual, en alguna sucursal, donde algún compañero nuestro tuviera algún hecho de violencia tanto física como psíquica, bueno, obviamente la bancaria en ese momento y en ese lugar iba a dejar de atender hasta que se solucionara el problema. Pero por el momento no ha pasado, ¿no? No, no, no. Es más, por lo que se vio ayer, que estuvimos recorriendo los bancos, los bancos más importantes, todo, la verdad que no se vio para nada, fue una jornada totalmente tranquila, la afluencia de público fue normal, así que, bueno, en ese sentido igual hay que estar atento a, así se dice, en los próximos días pasa algo de esa naturaleza. Pero el parámetro de ayer fue totalmente normal, diríamos. Las horas extras para aquellos bancos que extiendan su horario, ¿a qué porcentaje se la pagan a los trabajadores? No, al porcentaje de ley, un 50% más. Pero ya te digo, si se repite lo de ayer en estos días, prácticamente no creo que los bancos que extendieron el horario lo sigan manteniendo porque no tendría sentido. Pero bueno, este país es muy dinámico, diríamos. Esto es muy dinámico y hay que evaluarlo día a día. En cuanto a los bancos de la región, porque tengo entendido que en otras ciudades, corregirme si me equivoco, pero arrancan a las 7 de la mañana, arrancan temprano. Sí, acá nosotros, por ejemplo, en nuestra sección de Rosario, la única ciudad que trabaja de 10 a 15, atención al público, es Rosario. Después todo el interior, que también nos pertenece, bueno, son afiliados nuestros, trabajan de 7 y cuarto a 12 y cuarto. O sea que nosotros ayer, cuando abrieron los bancos de Rosario, ya teníamos una evaluación de las grandes ciudades que también tenemos influencia nosotros, como San Lorenzo, Casilda, Villa Constitución, que había sido normal hasta ese momento. ¿Esos bancos van a entender su horario, los de la región o no? Sí, sí, si su Casa Mati, por ejemplo, el Crédit Cop, ayer extendió horario. Claro. O sea, el Crédit Cop de Rosario, el Crédit Cop de San Lorenzo, el Crédit Cop de Villa, es el banco, no es la sucursal de tal o cual ciudad. Es el banco en general en todo el país, diríamos. En el caso de los bancos que tienen sucursal en Rosario fue el Crédit Cop, fue el francés, fue el Galicia, fue el Patagonia, el ICBC, de los que extendieron horario. Y de los que no extendieron horario fue el Banco Macro, el Municipal, el Santa Fe, el Superville. Esos bancos atendieron hasta las 15 horas. Claro. Bueno, esperemos que todo se desarrolle de la mejor manera, porque nadie quiere que se desate. No, no, en eso fue claro. Y bueno, obviamente hacemos voto para que aclaramos y fundamentalmente lo decimos siempre, los trabajadores bancarios somos trabajadores como cualquiera que va al banco, que tiene una cuenta en el banco, que emplea en el banco, y padecemos los mismos problemas de esta política económica, así que somos par como cualquiera que va al banco. Muchas gracias por el contacto, Sergio. No, gracias a vos, Antonio. Un abrazo. Adiós.